Ahí lo tienen. Ese es el castillo de Shobar. Por primera vez en mi vida aquí en Jordania, y por primera vez en mi vida, vamos a comer manzana. El hotel más pequeño del mundo. Esto que estamos viendo aquí es el plato típico de Jordania. Es lo que vamos a comer el día de hoy, precisamente. Es un plato típico de los beduinos. Un plato típico del desierto aquí en Jordania. A ver, Mahmoud, ¿qué es esto? Esto es un plato típico, se llama manzana. Se basa en manzana. ¿Se escribe cómo? M-A-N-S-A-F, manzana. Ok, manzana. Y es carne cordero, cocinada al caldo, la carne con el yogur beduino, y se acompaña con el arroz. Ok. Y debajo del arroz va esa lámina de pan típico que se llama shlach. Ah, yo pensé que era un papel. Es pan. Ah, es pan, entonces. Sí, como jaldre. Ajá, sí, claro. Oye, y esto es una como... Caldo de yogur. ¿Caldo de yogur? El yogur hecho con el mismo caldo de la carne. Ajá, ok. Y la manera correcta... Y es con manteca. Ajá. Es natural. Ok. Bueno, a ver, perfecto. Tú eres de aquí de Jordania. Todos son de Jordania. Estamos viendo más o menos cómo lo comen. ¿Cuál es la manera correcta de comerlo? Se saca como si fuera una sopa. Ajá. Se pone encima del arroz. Ok, así. En la esquina. En la esquina. En la esquina. Aquí. Y se rompiendo si rompe. Ok. Muévelo un poco y lo comiendo. Perfecto. Y agarrando carne. Ok. ¿Cada bocado debe ir combinado con esto o separado? Al gusto. No necesariamente. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues así es. Y este es uno de los mejores lugares que vemos en toda la autovía. Se llama el Caraván Saray. Este lugar. Ah, bueno, perfecto. Estamos más o menos a una hora y media de lo que viene siendo Aman, de Aman y también una hora y media de Petra aproximadamente. Perfecto. Muchas gracias. Así es que vamos a darle por primera vez en mi vida aquí en Jordania y por primera vez en mi vida vamos a comer manzado. En Bogdallén es una habitación que lo alquila como una noche. Es un alcolchón, me tiene preparado así como un colchón. ¿Qué tal, eh? No, es como la cámara, es cómodo para dormir. Luego los baños ahí, al otro lado. El hotel más pequeño del mundo. ¿Y en cuánto cobran la noche, eh? 50 euros. ¿50 euros? Ah, no, subo. Y cuando venimos a media carretera hemos hecho esta parada para admirar el castillo de Shobak que fue construido precisamente para resguardar toda esta zona de los ataques. Fue construido en los años 1100 aproximadamente. Estamos a media hora de llegar a Petra y ya estamos a dos horas y media de distancia de la capital, Amán. Pero bueno, valía la pena hacer esta parada con esta vista panorámica espectacular del castillo de Shobak. Bueno, aquí con la vista del castillo de Shobak es una parada, es una parada como unos 10, 15 minutos solamente para fotos. Aquí se paran varios autobuses que vienen en el tour, mucha gente se pone a hacer fotos, se pone a hacer la tarde de ser. Entonces, bueno, pues aprovecha para tener un momento y una vista muy, muy bonita. Ahí lo tienen, ese es el castillo de Shobak, aquí en Jordania.